La idea del Ministerio de Justicia y del Derecho de venir a Cartagena en compañía del director del INPEC y del director encargado de la USPEC es sacar adelante las preocupaciones que se han originado a raíz del COVID-19 y la pandemia que estamos padeciendo. Estamos trabajando conjuntamente en el régimen penitenciario, los problemas de contagio, el establecimiento penitenciario a ternera. Lo que hicimos fue en conjunto mostrarles cómo vamos avanzando en los temas penitenciarios y carcelarios con unos propósitos específicos como son aumentar cupos, pedirle a los jueces que agilicen las libertades y las domiciliarias, los sindicados tengan un sitio más adecuado, solo entrar condenados cuando se termine la vigencia del decreto. Y de esa manera, con una actividad conjunta, podemos llegar a que Cartagena cuente con un centro penitenciario mucho más tranquilo para los privados de la libertad. Bueno, hemos anunciado hoy por parte de la USPEC y por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho la entrega de 510 cupos modulares en la cárcel o en el establecimiento penitenciario del Bosque. Su construcción iniciará el próximo lunes 29 de junio. Son tres pabellones, cada uno con 170 cupos y esto va a facilitar y a reducir mejor el nivel de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Bueno, socializamos un decreto legislativo expedido por el Gobierno Nacional, el 804, que va a facilitar la modificación, construcción o adecuaciones necesarias para los centros transitorios de detención. De igual manera, socializamos el decreto 858, que permitirá regular todo lo que tiene que ver con salud para personas sindicadas en estaciones de policía en URIS. De tal manera que estas herramientas facilitan a los entes territoriales distritales la atención de las personas sindicadas. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.